Vamos a bailar con ese éxito Vamos a bailar, escúchalo, báilalo, gózalo Ese tema lo recibimos con el humo, por favor ingeniero Vamos a bailar, escúchalo nada más Escucha el sabor para que lo baile la chispita forever hoy, hoy Hoy, nada más hoy, vamos a bailar, vamos, vamos, vamos a bailar Trapa Tony TV Oye que sabor Trapa Tony TV Hoy con ese tema es la grabación del disco compacto volumen 1 NRG Venga el sabor, venga el sabor Es la cumbia de Nadia Es el momento de llenar la pizza y poderse bailar La cumbia se baila con estilo, la salsa con mucho sabor, la organización de los venudos en México Y en la unión americana La organización CBC, presente hoy Esa noche desde la puerta Capulá, toda la vida con el placer de ser auténtico chingón de esos tachuelas La banda Katherine La banda de los achuelas, chicos malos eleves X Miquil Van Pequeño Charlie Vamos a mirar Con la voz de Chato y Cheto Para el Pequeño Charlie Sí señor Para el Pequeño Charlie Presente hoy Vamos a ver Dicen frases célebres Que nos identifican Frases que nacen en el fondo del corazón Frases suavemente Hoy, mayo, diciembre Son dineros con pasión A esa hora, el niño casanguero Toda la vida, otra cosa Jóvenes, hoy continuamos Para toda la banda que hoy